Chicas, chicos, si queréis ver todo esto que he comprado para la decoración de nueva del dormitorio no te lo pierdas con muchas ideas y muchos DIYs Bueno, sencillos, ¿qué os voy a decir? Venga, empezamos Chicas, es de la más entalme y sabe que me voy a poner a hablar o a grabar y él quiere que lo coja, no es que salga con él porque siempre tengo que salir con él es que es él, es él Ay, chicas, espera, te lo pongo bien esto Bueno, primero me encanta que se me olvide que luego se me olvida que muchísimas gracias ya lo dije en el anterior vídeo muchísimas gracias, gracias, gracias por los nuevos que habéis entrado por todos los comentarios bonitos que me estáis dando muchos así que muchísimas gracias y dicho esto, pues vamos a... te voy a enseñar acabo de venir ahora, por eso llevo esto puesto pero no me lo voy a quitar porque hoy hace fresquito y está el día otra vez nublado así que esto no sé cómo se va a ver pero bueno, supongo que bonito pero lo visteis, os lo dejaré aquí al final del vídeo, enlaces integrados para que vayáis a ver toda esta edición de primavera que está quedando muy bonita, ¿eh? yo, ¿quién me iba a decir a mí? ¿quién me iba a decir a mí que iba a poner rosas? flores de rosas que yo como que las odiaba un poquito pero de verdad que me está encantando y paguiendo un pastel que os vais a quedar alucinadas con la funda nórdica que compraba el dormitorio quien me conozca va a decir Ana, tú, yo, sí, yo rosa me ha costado 20 euros, chicas a ver, para más de esto, 20,95 no está el precio 20,95, la más barata que he encontrado, ¿eh? la más barata mi colcha mi, mi, ¿cómo se dice? mi mi colchón es de es de 1,50 pero el nórdico que tengo es de 1,35 así que yo las compro de 1,35 pero es que de todas maneras y por eso son un poco más baratas pero es que de todas maneras creo que no los voy a poner de funda nórdica ya sabéis que yo siempre la pongo debajo y luego pongo lo que está encima, ¿no? ya veré lo que hago ya eso lo vais a ver entonces ya sabéis que yo ya os dije que tengo solo dos juegos de sabana y como digo, va, pues compro otro porque así de rosas no he tenido en la vida y mirad que bonito es ¿se ve? bueno, si lo vais a ver lo vamos a ver lo vamos a ver, vamos ya mismo ya mismo en el próximo vídeo creo que nos vamos a liar con el dormitorio pero no se va a quedar o sea vamos a poner esto a ver las cortinas que me ingenio no lo sé y ya sabéis que yo soy de poner poco estampado en la cama yo siempre lo he puesto neutro o sea de un solo color porque luego me gusta cambiar ya sabéis mucho las cortinas y entonces lo que hago es poner las cortinas de colores cuando se me antoja claro y entonces si ponen las cortinas de colores la colcha tiene que ser blanca o bueno de un solo color y el pie de cama también ponerlo de flores hay de flores de... bueno, ya me entendéis ¿no? pero ahora lo voy a hacer al revés voy a poner la colcha de colores esperad chicas que voy a a cerrar la colcha voy a poner la esta de de color y la cortina blanca que igual sigo dejando la misma que esta que es muy bonita y el dosel al ser esto de flores el dosel también dejaré el mismo pero visto que bonita alguien me va a decir a mí que iba a comprar rosa para la cama pero bueno lo he hecho bueno y seguimos ahora esto es un DIY que os voy a decir ahora por si queréis porque ya sabéis que yo estoy decorando a este estilo pero sin gastar mucho ¿no? espera chicas se ha vestido el puerto vale aquí lo iba a hacer de cristal pero como que que no que esto me salía más barato y encima para pintarlo luego si lo pinto me va a resultar más fácil que el cristal mucho más fácil por día chicas pero me voy a tener que levantar otra vez una simple maceta que me ha costado un euro bueno estas las encontréis por un euro aquí en el barcel chino me ha costado uno veinticinco y esto ochenta céntimos que ya sabéis que son estos que se ponen en las floristerías para poner las flores pues mirad solo tenéis que pegarlo con silicona y mirad esto hay muchos DIY de estos por ahí lo ponéis así con silicona y listo y yo voy a hacer dos dos que me van a salir y ya ves tú esto vale un dineral si son de claro de mármol y eso pues ya se sabe pero como aquí ya sabéis que lo que hacemos es recrear pues mirad que bonito entonces yo lo que quiero es parar la chimenea y todo eso ya lo veremos cuando en el otro vídeo que lo liaremos con la chimenea la chimenea y el comedor y esta zona de snack y poner los topiarios pero este me va a quedar muy pequeño bueno pondré porque no quiero topiarios grandes lo pondré más o sea bolsas o algo y mirad que bonito incluso es que sin pintar porque ya es blanco pero lo quiero poner no sé bueno no sé ya ver qué hago porque claro pensaba también ponerlo como 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 yo recreo los jarrones con macilla para que quede como cemento como una cosa así y luego pintarlo pero es que esto ya es bonito por eso lo he cogido así así que mirad imaginaos encima de la chimenea con los dos topiarios que me decís una idea que os doy mirad un euro veinticinco y ochenta por dos euros mirad que cosa más bonita estoy viviendo para el dormitorio y yo vengo a comprar flores porque es que están muy bien de precio estas sí caras ya sabes que no las compro y encima ya te digo que cuando yo me canse de tanta rosa y tanta tontería bueno tanta tontería iba a decir tanta rosa tenemos que hacer para todos los gustos chica y encima este estilo me está gustando muchísimo pues yo adelante y comprando y sabéis lo que voy a hacer que cuando no lo ponga porque ya mejor en verano lo quito pues lo meto en una caja y ya tenemos para cuando queramos volver a decorar otra vez ¿vale? entonces he vuelto a comprar dos rosas más que no se care bueno sí quiero hacer dos ramos a 1.19 chicas mirad que bonitas me habéis puesto comentarios que os gustan las rosas muchísimo ¿lo ves chicas? hay que hacer contenido para todos para todos hay gente que le gusta mucho el estilo bojo que solo quiere verde que solo quiere pampas y otra gente le gusta mucho las flores y a mí como me gusta todo pues aprovecho y os doy ideas para todos entonces lo que voy a hacer va a ser como dos ramitos por eso solo he comprado una rosa este otro di que os doy este me ha costado chicas 2.80 mirad también lo he visto súper bien de precio pero en vez de ponerla entera también os doy un DIY un di un tip que la podéis multiplicar esta por ejemplo la podemos multiplicar por tres mira una, dos y tres fijaros si queremos ramitos pequeños yo la voy a multiplicar por dos ¿veis? la contaré por aquí y entonces pondré la rosa aquí y la otra rosa aquí y lo quiero para por eso lo quiero tan pequeño mira que bonito ¿eh? un ramo y otro ramo por dos ochenta tres por cuatro no llega ni a los seis euros o sea por tres cada uno por tres cada uno tenemos dos ramos para poner en cualquier sitio yo en mi caso que bonito yo en mi caso lo voy a poner en la mesita porque ya has dicho que para el dormitorio en la mesita de noche de mi marido mía ay chicas no corto porque si no y ya ah vale y ya vale como tampoco me quiero gastar en bueno estos pegamentos y silicona que me hacen falta y como ya ya finalizamos como no me quiero gastar dinero en huevos buenos ni nada de eso porque no porque no pues también os divertí porque podéis comprar de ¿cómo se llama esto? espuma de esta blanca 1,39 mirad que montón lo ponéis en un en un jarroncito en fin para yo no sé ya veréis dónde lo voy a poner y dos huevos más grandes de polifal de esto que me han costado 90 céntimos 90 céntimos podía haber comprado otro paquete pero yo es que tampoco lo voy a llenar de huevo esto lo quiero más lo veis para el centro ¿os acordáis que puse marrón con los caramelos y cositas que siempre pongo para mi marido el fin de semana? pues ahí lo quiero poner hacer como un adorno con los huevos pero lo pincaremos de rosa amarillo blanco no lo sé hay blanco no rosa sí no sé ya lo veremos o sea que otro dice que os doy para no tener que gastar ¿vale? así que chicas bajando la escalera bueno ahora os enseño el recibidor que ya sabéis que el recibidor todavía no llevo tiempo sin enseñaros ninguna decoración ninguna idea para la entrada que la entrada chicas es muy importante voy a quitar esto ya que me están tan locas la entrada es súper importante y yo la verdad que siempre la tengo arregladita también pero últimamente no os enseño ninguna idea ¿no? pero para esta decoración sí que os lo voy a enseñar también en otro vídeo entonces siempre que bajo a mí la mesa me gusta mucho que os acordáis del escritorio que he dicho que me encontré en el último vídeo pues todavía está abajo que no sé como me quepa porque es estrechito no es un escritorio es como y ya veréis que no es nada son cuatro maleras pero para mí es muy bonito pues no sé si ponerla quitar ese recibidor y poner ese recibidor no lo sé ya veréis o dejarlo de tocador para la habitación aquella para el invitado para cuando yo algún día yo grabe algún vídeo de maquillaje o de lo que sea no lo sé en fin o arreglate conmigo ya veré qué hago con él entonces de vuelta al recibidor pues verdad que arriba hay cuatro espejos que son de Ikea que ya estaban aquí en esta casa el chico supongo que lo que estaba aquí alquilado lo pondría y no quise despegarlo y lo dejó y yo pensé pues lo dejó porque nos costaba despegarlo y entonces me dijo ¿sabes qué? pues ponle maderitas y así queda como una ventana fan house y la verdad que quedó muy bonito pero le dejé la madera natural y ahora ya me estoy cansando y como quiero ponerlo blanco pues lo que voy a hacer es pintarlo blanco y eso vamos a hacer ahora chicas para que no sea solo de haul de esto una se queda muy cómoda solo enseñando comprar hay que hacer muchas cosas así que ahora el siguiente clip va a ser pintando el el recibidor a ver cómo queda ¿vale? pues venga vamos a ello y lo otro ya os lo enseñaré en este vídeo no sé cuándo lo vais a ver o en el otro vídeo vamos con el dormitorio y con la fotito de ah no la fotito de María Jesús que ahora me toca María Jesús ya no lo sé si lo vais a ver ahora en este vídeo o en el próximo ya veréis depende de lo largo que se haga esto venga ahora nos vemos vamos chalo ya estáis de sobra que la habéis visto un montón de veces ¿lo veis? esto eran cuatro cristales del Ikea supongo y luego ya nosotros le pusimos esto para que quedara más ventana farhouse y la dejeceta cual esa madera pino porque en aquel tiempo era lo que yo quería ese estilo pero lo voy a pintar he comprado la cinta adhesiva y lo que voy a hacer es ponerlo por aquí y pintarlo ¿vale? y entonces ya le haremos un cambio también bueno es que este este es muy bonito ya lo tengo de hace muchos años y la verdad que es muy bonito pero bueno así que pues nada lo voy a pintar y la verdad que es muy bonito 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 y bueno chicos ya está hoy chicas oye otra vez se está viendo esto súper blanco pero es la luz ahora nos vamos a ir para el comedor al final ahora lo enseño mejor al final he pintado la mesa como habéis visto pero solo he pintado la parte de arriba y las patas y así se ve más viejo porque este es un color este es un blanco como 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 roto este era y y yo me acuerdo que sí que esto de vez en cuando lo pintaba y por eso claro se 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 así parece que se ve mejor pero es la luz amarilla chicas mirad que cambio bueno lo enseño así porque ya no lo vais a ver acabado porque ahora se tiene que secar lo veis lo que digo mirad el blanco que no lo he querido pintar bien le he hecho como trazas lo he hecho como trazas y aquí es como un blanco más roto y ahí así que así lo he dejado y la madera también le quiero dar trazas no le voy a dar una segunda mano la quiero así ahora le quitaré esto que mal se ve que mal se ve verdad es que claro depende de donde estés puesta bueno chicas es que no se me va a secar y quiero acabar el vídeo ya así que ya bueno ahora os explico bueno chicas la cámara hoy me quiere hacer un boicot os lo digo porque se veía bien y ahora se ve mal me está diciendo todo el día todo el rato que limpie el lente que limpie el lente y el lente está súper limpio pero bueno chicas como habéis visto acabo de pintar eso casi de un momento y ya lo veremos en el siguiente vídeo vale bueno en el siguiente no cuando vaya a decorar el residuador que le quiero dar también otra vuelta y entonces ya me voy a despedir con las imágenes de María Jesús porque me estoy haciendo un lío porque creía que no me ibas a mandar fotos y me estáis mandando muchas y voy a ponerlas todas en carpetas con vuestros nombres porque me estoy haciendo un lío así que muchísimas gracias anímate y si me quieres hacer un vídeo ya lo he dicho como yo estoy como yo creo que se ve en el espejo así en el horizontal y y y y y lo grabáis si queréis hablar hablar pues esto lo he hecho yo esto lo he pintado yo esto pues tal y cual os presentáis si no queréis leer en imágenes e imágenes grabar solo lo que lo que os interesa y ya está vale a ver creo que me he explicado fantasy color artist vale que eeeem hay una chica que no lo sabía ahora no me acuerdo de tu nombre ah si Leini de Cuba que que me quería mandar fotos y bueno ya lo sabe que ya ya habrá con ella así que que nada que muchísimas gracias de verdad que que no me lo esperaba que muchísimas gracias y muchísimas gracias otra vez a los nuevos que cada día que va pasando esto va subiendo un poquito más que ya estoy súper contenta ya lo he dicho y y la comunidad que hemos formado aquí entre todas aunque hayamos sido pocas que bueno yo ni me esperaba esto ya lo digo yo que yo no me lo esperaba estoy muy contenta y y ya muy feliz vale somos de verdad que 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 yo cuando luego os conozco os pongo cara digo que maravillosa sois de verdad de verdad de verdad bueno pues María Jesús vamos contigo que también está hecha una artista una artista me has mandado muy pocas anímate y mándame más porque ahora las he estado revisando y sí que porque no me acordaba y y está hecha una artista en el ganchillo que me acuerdo yo que es verdad que me dijo que le gustaba el ganchillo y en la pintura eh mirad os voy a poner primero la imagen de eh un yo hice un montón que se lo dije también a ella pero con la mudanza que pena es que a ver tiré muchas cosas pero otras como ya veis cortinas y cosas pero cosas de ganchillo yo tenía chicas para poner un mercadillo de 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 una barra de 10 metros por lo menos me volví loca mi familia me llamaba la loca de ganchillo pero lo tiré 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 muchas cosas y había hecho también cestos y eso pues mirad que es esto más bonito para la ropa precioso precioso no estoy viendo las imágenes eh chicas parece que las estoy viendo pero no las estoy viendo eh precioso así de colores y muy bonito el ganchillo es muy fácil chicas yo porque no sé explicarlo en tutoriales pero hay vídeos que se explica ya desde el punto básico y luego desde el punto básico pues hacer 5.000 cosas si un día me pongo y queréis puedo explicarlo pero es que es muy mala para explicar el ganchillo bueno pues este cesto súper bonito luego recicla también muchos muebles que me encantan María Jesús me super re me encanta y mirad que bonito me parece que este recibidor en colores ay no sé que se ha caído ahora miraré es que hace un aire chicas hoy aquí horroroso que yo también me estoy pensando ya en cuando ya acabe ya con este estilo y con esta cosa ir pintando cositas de colores también este estilo me gusta muchísimo y yo también lo he tenido en mi casa y recién casada bueno era también la loca así lo que pasa es que luego han cambiado los estilos y ya se puso todo blanco y madera y todo muy orgánico y bueno lo que pasa es que hay que ir cambiando ¿no? entonces y que esto nunca se va a pasar nunca esto luego también me parece que hay como un una estantería con libros no lo sé lo estaréis viendo también de otro color muy bonito muy bonito también luego también tiene la terraza que la tiene súper 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 bonita muy muy bonita en fin que de verdad María Jesús muchísimas gracias que por fin he puesto tus fotos me las mando ya hace por lo menos tres semanas al principio de decir yo de las fotos ya me las mandó ella lo que pasa es que claro he querido ponerla a medida de que me habéis mandado las fotos ¿vale? así no y tengo más todavía me quedan dos tres tres más y bueno y ya aprovechando y ya aprovechando os dejo las de Claudia que ya al día de hoy me ha mandado la chimenea mira chica la chimenea ha hecho que estoy súper feliz porque se motivó por la mía ¿no? y entre ella y el marido sí que me acuerdo que me lo dijo que la hicieron pero la ha quedado súper bonita porque la ha hecho como un poco más diferente ha hecho como ya lo estáis viendo luego le ha puesto la maderita por arriba bueno que supongo pues no sé si se la ha forrado o no sé pero de verdad que estupenda Claudia así que animaros chicas de verdad que aquí entre todas nos vamos a volver unas decoradoras y con muchos estilos que cada una tenemos nuestro estilo y todos podemos ponerlo luego a nuestro o sea yo coger por ejemplo una cosa de Encarni de Claudia de Verónica de tal y cual pero ponerlo luego a tu estilo a tu esencia como dice Encarni ¿no? que es lo que no hay que perder podemos ir cambiando muchas cosas pero que tu estilo y lo que tú tienes dentro no se pierda y así será único único ¿vale? porque sí podemos ver muchas casas muy bonitas piloto como digo yo pero no tienen ese no lo sé cómo explicarme ¿vale? y yo las que he visto por ahora de vosotras todas tienen vuestra esencia también así que muchísimas gracias que me despido ya que no sé ya este vídeo que sí que lo vais a ver el sábado pero no va a ser de cocina ya lo habéis visto porque al final se ha convertido en esto pensaba dejarlo para el martes así ya no tengo tanta faena porque ahora tengo que seguir grabando para el martes pero digo no lo voy a subir el sábado porque al final estoy viendo que he empezado con la edición primavera súper rápido hay un súper pronto bueno como todas mis compañeras de youtube que ya se dedican a esto han empezado con la edición primavera pero es que al final verás tú que se me va a hacer tarde todo así que pues nada pues lo pongo ahora así en el martes si Dios quiere puedo poner un poquito o es que hace mucho aire chicas que miedo puedo poner el dormitorio pero el dormitorio también solo lo que voy a cambiar que la colcha y luego ya pues otro vídeo igual lo decoramos ahora el jueves ¿vale? así que nada chicas que al final se me va a acumular la faena lo digo yo entre la foto y la decoración que Dios quiere muchísimo que feliz fin de semana si me habéis visto hoy sábado mismo y disfrutar disfrutar con la familia disfrutar con tu marido disfrutar con lo que tus hijos si estás sola también se disfruta muchísimo muchísimo contigo misma y bye bye ¡Gracias!